¿Doble moral en el caso de vigilancia? Este es el tema de hoy. Es fascinante ver como algunos defensores de la privacidad y de limitar el gobierno para no violar los derechos civiles lo aceptan en unos casos y en otros no. Sorpresa e indignación ante las recientes revelaciones de un ex empleado del contratista Bush Allen que el gobierno federal de Estados Unidos recolecta información de llamadas, e-mails, audio, vídeos, fotos y otros documentos de compañías de telecomunicaciones y compañías proveedoras de Internet. Ya se dice que estamos viviendo lo que dijo George Orwell hace más de 60 años en su novela de 1984 La tiranía del Big Brother con su omnipresente vigilancia gubernamental citan al artista disidente chino Ai Weiwei que puso el grito en el cielo comparando el programa en Estados Unidos a lo que hace el gobierno chino que el programa de extracción de datos conocido como Data Mining es invasión de la privacidad que se viola la cuarta enmienda de la constitución al incautar información sin una orden previa de la corte. ¿Es debatible concluir que Data Mining o programa de extracción que usa el gobierno sobre una gran cantidad de data para encontrar patrones, tendencias y asociaciones y redes con el fin de recolectar inteligencia es invasión de la privacidad? Sí, es debatible Observar conductas sospechosas no es investigar un crimen o enforzar la ley Como dice el erudito en temas legales Philip Bobbitt los métodos de seguridad nacional no sólo se tienen que medir en contra de las libertades que limita sino también respecto a las libertades que protege ¿Acaso no vemos lo mismo con Google? Un solo ejemplo Los servidores de Google leen contenidos de los e-mails de los usuarios de Gmail El servidor escanea palabras claves en el escrito y las relaciona con publicidad relacionada al término Más invasión a la privacidad es lo que hace Google con nuestra conducta en Internet y nosotros nos quejamos Parece que el beneficio sobrepasa el costo No sólo medimos la instrucción la instrucción a la privacidad sino también valoramos la libertad que tenemos en Internet Digamos por un segundo Por seguir el argumento asumiendo que es una violación a la privacidad el programa de vigilancia que tiene el gobierno de Estados Unidos ¿No debería también medirse con la misma vara lo que hace el gobierno sobre los derechos económicos de nosotros? ¿No sería una violación que los programas de beneficios sociales escaneen nuestro número de seguro social y datos personales? ¿Acaso no es invasión de la privacidad el escrutinio individual que nos hace el servicio de impuestos internos? Ellos no se escanean y revisan patrones de conducta sospechosa No es más escandaloso que una violación a la privacidad que un escrutinio del servicio de impuestos internos el IRS por sus siglas en inglés a grupos conservadores por cuestiones políticas en el periodo 2010-2012 que una porción de confidencial como la lista de donantes de la planilla de impuestos de una organización conocida como National Organization for Marriage o en español la Organización Nacional por el Matrimonio ¿Apareciera esa lista de donantes publicada en los medios? ¿Esto no es una violación a la privacidad? Toma nota ¿Apareciera? ¡Apareciera! ¡Apareciera! ¡Apareciera!